CEFO en el territorio Estuvimos en Loreto, la región amazónica más grande del Perú, que alberga 32 pueblos indígenas que vienen luchando por preservar su identidad y defender sus derechos territoriales. Al llegar a la zona, pasamos por una enorme infraestructura, un puente de más de 430 metros de extensión que cruza el río Nanay rumbo a la comunidad nativa Centro Arenal del Río Amazonas. Ya que literalmente la comunidad está a la ribera del río más grande del mundo, se puede llegar a esta comunidad por agua o por tierra. En esta ocasión lo hicimos en un motocar que pasó por caminos tan estrechos en el que solo cabía él. Soy la Ochoa es una dirigente del pueblo Muruy y ha emprendido dos grandes acciones en el territorio. Primero, la de una escuela para el aprendizaje y la práctica de la lengua materna, además de un proyecto de reforestación maderable de más de 6 hectáreas en donde también ha sembrado frutas.